Santa Fe, Vintalcahuano, accidente en el contracarril. Estamos llegando a ver si podemos ver qué sucedió. Tránsito cortado. Viernes 11 de febrero. Indulancia del SAME. Ahí está la moto. Dejate la llave ahí, Nocho. Ahí está. No, va a quedar la comisaría. Dale, dale. ¿Qué hago yo ahora? Voy ahí, que me sembran una flema y después. ¿Ya me tenés el top? ¿Y con quién vuelvo? ¿Qué fue? ¿Con un colectivo? ¿Con un colectivo? No. ¿Cómo fue? ¿Con una persona? Se cruzó ahí. Sin saber que era doble de mano, seguro. No sé. ¿Vos ibas para allá? Claro, yo estaba llegando y él se cruzó en el medio de la... En vez de cruzar por ahí, cruzó en el medio de la... Claro. Salió de un colectivo, pero no me dio tiempo nada. A medio metro. Bueno, evidentemente lo que habíamos pedido, que tienen que haber agentes de tránsito para advertir a los peatones. Obviamente que por más que la culpa sea del peatón, son cosas que se pueden prevenir y es lo que habíamos pedido el día de la inauguración del contracarril para evitar accidentes como sucedieron en la avenida Puerredón. Ahora vamos a mostrar cómo el tránsito que se desvía por libertad... Colapsa nuevamente las calles internas. Evidentemente con los accidentes que lamentablemente se van sucediendo a causa del contracarril, que podrían ser evitados. Esto va a ser un común denominador en el tránsito de la ciudad. Aquí vemos cómo los colectivos no pueden doblar al contracarril. Y la saturación que se está generando en todo lo que es libertad. Y acá llegamos a la avenida Córdoba. Y para el lado de la avenida Las Heras, o de las calles Arenales, también completamente parado. Estas son las consecuencias colaterales de las que hablábamos. Y ni contar que esto es un accidente más que se suma a todos los que se están generando a causa del contracarril. Viernes 11 de febrero, 4 menos cuarto de la tarde.